Por 18 goles a 9, el equipo de Pueblo Acuático masculino con el nombre de Centrales, pero con todos sus atletas cienfogueros, venció a Occidentales en la discusión de la medalla de oro de la Liga Nacional de esta disciplina efectuada en Cienfuegos. Con una mezcla de jugadores jóvenes y veteranos, los cienfogueros lideraron los cuatro tiempos y reafirmaron su hegemonía, que ahora se extiende a 23 años consecutivos, con el aliciente de tener el máximo goleador del partido y del torneo. Somos una generación que vamos luchando, luchando cada día, porque esto se sigue repitiendo y vamos por muchos años más. Por lo menos estoy muy contento por el equipo, se jugó duro el torneo, tuvimos una victoria súper buena, todo el mundo jugó parejo, estoy muy contento de alcanzar una victoria súper buena, alcancé el resultado de ser el goleador, de meter 28 goles, estoy muy contento con el equipo. A segunda hora de este viernes, en la discusión de la medalla de oro, el equipo femenino de orientales, integrado en su mayoría por Santiago Eras, cayó 2 a 7 ante el equipo selección. Uno siempre quiere ganar, es bueno, uno trata de estar alegre y competitiva, y nada, es muy bueno ganar, muy contenta. Independientemente del tiempo que estuvimos sin entrenar por el tema de la COVID, nosotras lo dimos todo y todos lo hicimos muy unidas, y eso fue lo que nos hizo ganar. De tal manera, los cienfogueros plantan un récord para los varones de victorias en torneos de polo de forma consecutiva, sin precedentes para los deportes colectivos en la isla. Según investigaciones, los que más se acercan a los 23 títulos de cienfogos son Antonio Cruz con 18, comandando el equipo barniz de La Habana, y Francisco Trueba, 19, con las féminas de Villaclara. Los éxitos de los de Centro Sur de Cuba, del deporte colectivo más destacado de la provincia, que incluso lideran a nivel de país las categorías juvenil y escolar, evidencian que existe la cantera para preservar la tradición y arraigo del polo acuático en la provincia, que sin ser de las disciplinas más mediáticas, ha sabido solpear con iniciativas locales la falta de cloro para las piscinas y roturas de estas. Sin duda, es un exponente de amor y entrega al deporte de atletas y quienes lo rectoran en el territorio. Deportiva Primitivo González, no disurro.